¿Quiénes deben estar en la competencia electoral? Banco a ligados con otro partido, pero que no sabemos bien a bien qué tanto representan en términos del porcentaje de la población, así que el hecho de que se haya elevado del 2% como era antes al 3% creo que es un paso en la dirección correcta y que el ciudadano sepa que así como puede premiar a los partidos que lo convenzan o candidatos que le parezcan atractivos, también puede castigar y habrá partidos que si no reúnen este umbral pues tengan que desaparecer. Seguir Gracias por ver el video.